El vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, recibió esta mañana al cabeza de lista del progresismo al Consejo de Bogotá, el periodista Holman Morris, quien denuncia irregularidades serias en la decisión del procurador de archivar procesos judiciales contra 12 concejales investigados por el tema del carrusel de la contratación en Bogotá. Según el candidato al Consejo de Bogotá, Holman Morris, los procuradores Fabio Becerra, Óscar Rodríguez y Jorge San Juan, incurrieron en el presunto delito de prevaricato al archivar una investigación en contra de concejales enredados en el carrusel de los contratos. Los estamos demandando, el movimiento progresista los está demandando porque después de dos años, digamos en nuestra opinión, no actuaron como debe ser su función, es decir, no pidieron las pruebas, no hicieron las pruebas y dejaron prescribir uno de los casos más importantes por corrupción que hay en este momento en el país. El candidato de los progresistas no solo alertó a la fiscalía, sino también a la ciudadanía para que mantenga la lupa encima y no se le abra una puerta a la corrupción. Estamos hablando que hay en este momento cuatro concejales específicamente que están siendo investigados por el carrusel de la contratación y que están buscando su reelección. Son el caso de Antonio Sanguino, es el caso de Jorge Durán Silva, es el caso de Julio César Acosta y especialmente llama la atención el caso de Javier Palacio. Ante la embarrada, el procurador Alejandro Ordóñez decidió reabrir esta investigación.